Días, Lorena. Pocas variaciones respecto a ayer. Las nieblas, especial precaución por mala visibilidad. Posibles retenciones en valles del norte y este de Castilla-La Mancha. Las lluvias serán intermitentes un día más en la franja central, a orillas del Mediterráneo, abundantes localmente intensas en Baleares, archipiélago Balear interior de la comunidad valenciana en Cuenca y Albacete. Tramontana en Girona, Menorca, viento de componente oeste en Galicia y Asturias. Las temperaturas han bajado y se nota especialmente en las comunidades del norte. A las 7 y media de la mañana, los termómetros marcan 15 grados en la capital, 13, Valladolid, 18, Barcelona, 21. En Sevilla, esta tarde, las máximas serán ligeramente más frescas que ayer. Aquí les dejo los valores previstos en las próximas horas. Bueno, y con el titular del tiempo que llega ya Mercedes, una palabra, se podría resumir. Ahora no nos das más detalles, pero estabilidad en principio es lo que tenemos. Estabilidad en zonas del norte, por así decirlo, con esas nieblas, la nubosidad de tipo bajo, que deja un ambiente bastante nebuloso a esta hora de la mañana. Especial precaución, como decimos, de cara a los próximos días también, como veníamos diciendo también ayer a ese ambiente bastante cubierto, mala visibilidad y jornada bastante gris, por así decirlo, en valles del interior del norte de la meseta sur de Castilla, en La Mancha también, en Albacete, en Cuenca. Ahora mismo la jornada es bastante preocupante en cuanto a la visibilidad. Aquí lo tienen. La nubosidad es muy compacta, de color rojizo, que circula en zonas del interior, la zanja más central, dejando chaparrones y lluvias más intensas en puntos aquí de la meseta sur. Irán recorriendo parte de la Cunidad de Madrid y llegando a puntos del nordeste. Ojo, atención en Baleares, porque ahí también la jornada es bastante inestable. Por lo demás, el día es muy similar a días anteriores, con ese ambiente muy variable, con el riesgo de precipitaciones en provincias del interior, en regiones del Mediterráneo y serán localmente fuertes, abundantes, con acumulaciones importantes en cortos periodos de tiempo en el archipílago balear, en el interior de la Comunidad Valenciana hacia el este de Castilla a La Mancha y no descartamos las lloviznas a primeras horas debido a los estratos bajos en las comunidades del Cantábrico. Todo hoy acompañado con viento, rachas intensas, la tramontana en puntos de Girona, también hacia la zona de Menorca y de componente este hacia el norte de Galicia y el principal de Asturias. Las temperaturas, por así decirlo, han bajado de la madrugada y notamos una mañana ligeramente más fresca, especialmente en las comunidades del norte. Ya empiezan las primeras heladas, las madrugadas gélidas en cumbres más elevadas y en la tarde esperamos ese descenso significativo en provincias del Alto Ebro, hacia el norte y noreste de Castilla, León, Aragón, la comunidad catalana y también hacia regiones del suroeste, ojo, también a Palma de Mallorca, en Baleares, porque allí la jornada se prevé ligeramente más fresca. Los valores máximos van a oscilar en las horas centrales del día, sobre los 24 grados o 20 en puntos del sur. Esos 20 grados marcarían también en puntos de Palma de Mallorca, los 19 en Valladolid, 16 en San Sebastián, 22 en Orense, 17 en Girona, 24 en Melilla y calor en Canarias, con algo más de nubosidad, pero unos 28 o 26 en las horas centrales del día. De cara a las próximas jornadas, ¿qué va a pasar? Por un lado, seguirá la inestabilidad, los cielos encapotados, las lluvias, las tormentas y las temperaturas más bajas. Como pueden comprobar, la evolución de lluvias, de precipitación de cada las próximas jornadas. Mañana viernes tendremos esas precipitaciones, pero ya el sábado será cuando hablaremos de lluvias abundantes casi en cualquier lugar de España, y el domingo las más fuertes, por así decirlo, serán en la mitad o esta península, pero irán recorriendo partes de la zona central y este al margen, eso sí, el archipiélago mediterráneo, de cara a la jornada dominical y también Baleares. Pues tiempo bastante inestable, pero bueno, pocas variaciones respecto a ayer. Las nieblas son noticias a esta hora de la mañana. Espacial precaución por mala visibilidad y posibles retenciones en valles del norte, al este de Castilla-La Mancha, aquí lo pueden ver un día más, esa nubosidad baja, anclada, de color blanquecino, que deja el ambiente bastante nebuloso a esta hora de la mañana. Lluvias intermitentes, además, en la franja central peninsular, en provincias del Mediterráneo, y localmente intensas, abundantes en Baleares, en el interior de la Comunidad Valenciana y esas zonas de Cuenca o Albacete. En el resto, jornada algo más variable, algo más estable, cuanto más al norte peninsular y sol con nubosidad anclada en la zona norte del archipiélago canario. Todo ello acompañado con tramontana en Girona, Menorca y viento de componentes en Galicia y Asturias. Las temperaturas han bajado en la madrugada, lo notamos a esta hora del día, son valores ligeramente más frescos en puntos del norte peninsular, pero en la tarde también será algo más fresca. Aquí lo tiene, las máximas van a bajar entre 2 y 3 grados, 20 grados para la capital, 15 o 19 en puntos del norte, en la meseta norte, esos 16 también en San Sebastián, 22 en Nureense, 28 o 26 en el archipiélago canario. De cara al viernes o al sábado, lo único que nos queda por decir es más inestabilidad, lluvias, tormentas, nubosidad y temperaturas más bajas. El viernes, la probabilidad de precipitaciones, aquí lo tiene, la acumulación media, los colores verde más intensos, donde esperamos que llueva muchísimo más, por ejemplo, en el archipiélago balear, también en zonas del este peninsular, y ya de cara al viernes, hablaremos de una jornada pasada por agua, de paraguas, en casi cualquier lugar de España, salvo en regiones de Andalucía más oriental, la región de Murcia, también hacia el archipiélago canario, y esa nubosidad, que no será muy activa, ni muy densa, hacia el cantábrico más oriental, aunque sí es cierto, que caerá alguna que otra gota. ¡Gracias!